Está nuestro señor Intendente, Joaquín Lozada, a quien le pedimos también que promueve unas palabras para todos. Adelante, señor. Ahora, continuación el señor Intendente, la señor de Posadas, Joaquín Lozada. Bueno, cortito porque yo canto bastante mal. Así que, bueno, felicidades a todos, agradecerle a la directora del CEP número 5, que se me perdió que estaba por acá. Ah, ya está, muchas gracias por prestarnos la casa. La idea de hacerla en la plaza, pero ya lo dijo Cristian y Peti, la lluvia nos amilaló un poco. Así que, bueno, saludarle a todo el equipo que hace poquito empezó a trabajar en la Secretaría de Cultura y Turismo, a Cristian, a César, al profe Morínigo, al coordinador, a Pato, a Héctor, Natalia. Y saludarle a Peti, que es la presidenta de la Comisión Vecinal, que anda por ahí. Así que, bueno, nada, a todo el barrio de Cocomalola Este, feliz primeros 10 años. Ojalá en estos tiempos que vengan tengamos la capacidad de trabajar juntos. Juntos significa todos siendo parte. Juntos significa la Comisión Vecinal, significa la escuela, significa obviamente el municipio, pero también significa cada uno de los vecinos. Todos tenemos responsabilidad en que nuestra ciudad, nuestro barrio y nuestra escuela estén bien. Así que, bueno, agradecerle a cada uno de ustedes, que tengan un feliz cumpleaños y agradecerle a todos estos músicos fantásticos, increíbles. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vamos a seguir encontrando en muchos otros eventos, en un verano que va a ser curioso, pero que le vamos a poner mucha onda y mucha alegría. Así que, muchas felicidades y si no nos vemos, feliz Navidad y muy buen 2016. Así escuchamos entonces a nuestro compañero Intendente, Joaquín Lozada.